Hola, soy Micho Mallado, tengo 13 años y soy fotógrafo en Naturales y Conservación desde mis tres. Desde los tres años nos platicaban, o poco antes, que agarraste la fotografía. Sí. Nos mostraste, hoy fue tu primera fotografía. Ahora, has estado en pasarelas o en eventos, ¿qué has sentido a ver tus fotografías que más de 1.000 personas han visto? ¿Pues se siente muy padre porque la verdad lo que yo quiero es que ellos se concienticen y se den cuenta de que estamos cometiendo un grave error al lastimar la biodiversidad, al hacer cosas malas, contaminar. Has estado en varias universidades dando pláticas o conferencias, ¿qué has sentido al ver tanta gente? Se siente súper padre porque me doy cuenta de que a ellos realmente les atrae algo que yo hago y que eso los puede inspirar. Entonces, es genial. Ahora, ¿tus pasarelas a las que has asistido han sido nomás en México o también afuera de nuestras fronteras? También afuera de México. ¿En cuáles países has estado? En Las Vegas, Canadá, Costa Rica, Belice, Perú, Estados Unidos y otros lugares. También nos han dicho que oficeas. ¿Con qué especie aparte de los tiburones has oficeado? He usado con pulpos, con tortugas gigantes, con delfines, con otros insectos, otros peces un poco más pequeños, con mantarrayas, con... Bueno, son otros, pero es un poquito difícil acordarse. Ahora, para ti, el Jean Cousteau, ¿qué nos presentó? ¿Cómo lo ves? Jean Cousteau, bueno, pues, lo admiro muchísimo. Es una persona que de verdad me inspira porque es el buzo que yo quisiera ser. Yo... Mi sueño es ser un buzo como él. Lo inspira muchísimo, me inspira muchísimo y qué padre que haya empezado desde ese tiempo. Y... A pesar de que ahorita, pues, no lo puedo ver, me encantaría conocerlo, aunque ya no se puede porque... ¿Qué le recomiendas a los niños que les gusta la fotografía o que les llaman? Le recomiendo que nunca dejen sus sueños, no dejen que ninguno les... Haga que dejen de hacer lo que quieren hacer, rompan fronteras a pesar de que otros construyan muros y sigan sus sueños. ¿Algo que nos quieras agregar? Voy a estar en unos eventos, en tres eventos ahorita, en Navándaro y en la UNAM. A ver si podrían acompañarnos en uno de esos. Navándaro es el evento más importante de North Face. Es uno de los eventos de North Face. Y, pues, a ver si me pueden acompañar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.